20 horas. Muchísimas gracias por este contacto. Bienvenido a Desayunos. Bienvenido. Buen día. Gracias. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Gracias. Bueno, muy expectantes por esta presentación, como decía Cuca, el 18 de junio. Pero ¿por qué bautizaste punto y seguido? Porque hace unos meses Joaquín, Sabina y yo dejamos de trabajar juntos. Él decidió dejar de trabajar conmigo. Entonces yo pensé que eso no era un punto final, ni un punto y aparte. Simplemente era un punto y seguido mi carrera a partir de ese momento. Pancho, ¿y cómo viviste ese momento? Hombre, lo viví con extrañeza porque después de 40 años se me comunicó por correo electrónico. y con tristeza porque, por ejemplo, no podía viajar a veros. Pero al final sí lo voy a conseguir. Claro. En una nota para La Nación dijiste que tenías abandonada la composición. ¿Por qué? Pues estaba demasiado, a lo mejor, demasiado acomodado. Entonces esta separación en parte me ha venido bien para retomar alguna faceta que tenía un poquito adormilada, aletargada, como la composición o la grabación. Así que en cierta parte me ha venido bien para... Fue como un envío, un sacudón, ¿no? Claro, efectivamente. De repente dije, uy, tengo que recuperar esto que había perdido y ahora es un buen momento para recuperarlo. Así que por eso punto y seguido estoy volviendo a hacer cosas que hacía tiempo que no hacía. Oye, una cosa, veo que estáis ahí de fiesta y yo aquí tan serio. Acá siempre así lo que pasa. Sos un músico que además que toca y viaja mucho por el mundo. ¿Te podés considerar como un músico nómade? Tengo mucha suerte. Acabo de venir de México, por ejemplo. Ahora estoy en España y ya el lunes que viene viajo para visitaros. Así que yo sí, la verdad es que no paro en casa. Estoy todo el día o en avión o en auto o en autobús recorriendo ciudades y escenarios. Y me gusta muchísimo viajar. ¿Hay diferencias en las distintas culturas, en los distintos países? ¿O te parece que no, que la música es un idioma común? La música es un idioma común. Luego las pequeñas diferencias que hay no son tan importantes. Entonces yo me siento muy feliz viajando a Latinoamérica, al país que sea. Pero la verdad es que estoy muy, muy feliz por visitar Uruguay porque es un lugar muy importante para mí. Y tengo muchísimas ganas de ir a Montevideo. De nuevo, porque hace tiempo que no voy. Claro, la pandemia nos sacó de la Troya. Nos sacó a todos de esto. Entonces yo no pude viajar a veros durante tres años y pico. Ahora por fin lo voy a conseguir. Ahora Pancho, después de haber estado 40 años con Sabina, ¿con qué te quedás? ¿Con qué aprendizaje? Las canciones, siempre las canciones. Hemos hecho 100 canciones juntos, Joaquín y yo. Entonces eso une muchísimo, eso marca muchísimo. Eso es una vida. Las canciones, yo me quedo con las canciones. Las canciones son el momento clave de mi vida. Cada vez que hicimos una, cada vez que la grabamos, cada vez que la escuchaste nosotros, esos momentos son los momentos más importantes de mi vida. Claro, las canciones han marcado siempre mi vida profesional y mi vida en general, porque ese es mi patrimonio. Yo lo que voy a dejar a la gente son las canciones que he hecho, las músicas que he hecho con Patín Sabina. Te noté un poco dolido, porque después de tanto tiempo y una relación tan extensa, enterarte que no siguen juntos por mail, como que es un poco fuerte. Sí, dolido y perplejo. Lo que pasa es que el dolor, el dolor por suerte pasa pronto, ¿no? Y la perplejidad sigue ahí. Yo ahora estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. De hecho, repito, estoy componiendo otra vez, grabando. Saldrán canciones nuevas. Entonces, sigo cantando las canciones que hice con Joaquín y para otros artistas también. Entonces, mi vida ahora mismo es una vida de peor de rosa. Claro, claro que hay un punto. Yo, por ejemplo, se estrenó hace unos meses un documental sobre Joaquín Sabina, llamado Sintiéndolo Mucho, en el que yo, por lo visto, salgo mucho. Pues todavía no he podido ver ese documental. No me atrevo a verlo. ¿Por qué te duele? No me da el cuerpo para ir a ver ese documental. Así que todavía no lo he visto. Pancho, decías recién que estabas haciendo nuevas canciones. Contanos dónde encontrás la motivación, las ganas, qué cosas te inspiran. Mira, yo tengo la suerte de haber estado trabajando con la mejor letrista que hay, que es Joaquín. Entonces, lo primero que pensé es, tengo que buscar gente que me haga letras tan buenas o muy buenas como las que hacía Joaquín. Entonces, me he juntado con dos amigos que escriben muy bien y entre los tres estamos haciendo canciones que yo creo que son bastante resultonas. Saldrá una en junio, saldrá otra en septiembre, saldrá otra en diciembre. Ya sabéis, esta forma nueva de trabajar que hay ahora, en vez de hacer un disco, vas soltando canciones. ¿Y cómo te llevas con esta nueva forma? Claro, yo soltaré una canción en junio, otra en septiembre, otra en diciembre y a ver qué tal acepta septiembre. Claro. Si bien, Joaquín, Sabina, ha sido un mojón importante, también has trabajado con otros artistas, Ana Belén, Miguel Ríos, Ana Torroja, Pasión Vega, Estopa. ¿Cuántas asignaturas pendientes, si es que tenés alguna? Tengo una asignatura pendiente que es trabajar con mi amigo y queridísimo y admiradísimo Andrés Calamón. Mira. Mira qué lindo. Esa es mi asignatura pendiente. Tengo que hacer una canción con él, como sea. Quiero componer una canción con Andrés. Quiero componer una canción con Andrés. Así que a veces se lo dije. Yo le tiro aquí el guante a ver si lo recoge. ¿Le hiciste llegar el mensaje? Sí, alguna vez se lo dije. Y alguna vez me mandó una prueba de letra. O sea, hemos estado en contacto ya como para que de repente un día pase algo. Pero mi asignatura pendiente es Andrés Calamón, el que tanto quiere y tanto no. Mira. Qué lindo. ¿Cómo va a ser el show del 18? Es un show pequeñito. Es un show muy íntimo, con guitarra y voz. Yo la primera vez que regreso a visitaros, yo quería que fuera algo especial. Ya tendré tiempo de volver con una banda. El primer show que quería hacer, quería ser un show pequeñito en el que yo pueda contaros las cosas al oído. Claro. Pueda hablaros. Bien íntimo. Claro, íntimo. A mí me gusta mucho contar cosas de cada canción que canto. Entro mucho en detalles de cómo la hicimos, dónde la hicimos, por qué la hicimos. Cuento muchas historias sobre las canciones. Qué lindo. Me apetecía que eso fuera dentro de un marco pequeñito, íntimo, y poder contarle a la gente, en la oreja de cada uno, contarle las historias y cantarle las canciones. Hermoso. Entonces, en la sala del museo, el próximo 18 de junio, a las 20 horas. Así que, bueno, va a ser un gusto recibirte aquí, en nuestro país. Muchísimas gracias por este contacto. Por fin regreso. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Dígate Facebook con un fuerte aplauso. Gracias, Pancho. Gracias por la música. Gracias. Muy bien.